Primero quería decir que inclusive hoy hay probabilidad todavía a la noche, tarde noche, de que existan probabilidades de precipitaciones, ¿no? Mañana también, y la que tiene más probabilidad de precipitaciones es el día jueves, o sea, mañana sí hay probabilidad, por si acaso con lo que decías vos y con lo del mundial, sí hay probabilidad. ¿De cuánto sería? Y más o menos estaba entre 50% de probabilidad, 60, es bastante alta. El problema, digamos así, del pronóstico del granizo que es inmediato, por eso se lo hace con radares, ¿sí? Y tiene, digamos, una probabilidad de ocurrencia en horas para determinarlo, así que te cuesta mucho más predecir, digamos, si va a ocurrir granizo o no. Y en la parte más alta de la provincia donde se produjo granizo, y es debido que en esos lugares si llega vapor de agua justamente por la altura, lo que se va a producir es el congelamiento, digamos así, de los núcleos, de las gotitas de agua, digamos, que existen, ¿no? Mira, gracias a Dios que empieza la circulación de la humedad, porque hasta ahora, como ustedes saben, las precipitaciones han sido tremendamente escasas. Noviembre, de 96 milímetros como valor medio que tenemos, en 30 y pico de años, solo precipitaron 5,5 milímetros. Entonces, la circulación del vapor de agua, por lo menos, da la probabilidad de que empiecen las precipitaciones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!